El proyecto hidroeléctrico Ituango, la obra más importante de infraestructura que actualmente se construye en el noroccidente de Colombia y el de mayor capacidad de generación de energía, supera un avance del 70% en su construcción. El grupo empresarial Empresas Públicas de Medellín informó que la central hidroeléctrica Ituango generará en total 2.400 megavoltios de energía con sus ocho unidades de generación. El gerente general de esta empresa, Jorge Londoño de la Cuesta, destacó que la construcción de las obras principales avanza cumpliendo el cronograma y con el compromiso de entregarle al país los primeros 300 megawatts al cierre del año 2018. El proyecto hidroeléctrico Ituango se ha convertido en uno de los mayores generadores de empleo. Actualmente elaboran 11.247 personas de manera directa. De estas, 2.727 son de los 12 municipios del área de influencia donde prácticamente hay pleno empleo. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia. Notimex.